Estos apartamentos, situados en Valencia, se encuentran junto al antiguo cauce del río Turia, que acoge exuberantes jardines. El zoológico Bioparque está situado a 500 metros. Todos los apartamentos presentan una decoración moderna y ofrecen vistas al exterior. Los apartamentos, totalmente equipados, garantizan una estancia confortable y gozan de una ubicación magnífica a solo 5 minutos de las estaciones de metro y autobús. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.